Propuestas para los trabajadores y trabajadoras autónomos, para todos los que tienen comercios, tienen actividad como trabajadores autónomos. Ya durante esta legislatura, gracias a Yolanda Díaz, se les ha reconocido por primera vez la prestación por cese de actividad durante la pandemia. Es decir, un seguro de desempleo que antes no existía para estos trabajadores y trabajadoras. Vamos a continuar mejorando las condiciones de trabajo de los autónomos y las autónomas, permitiendo que accedan a las ayudas, a las prestaciones para mayores de 52 años cuando tienen dificultades para seguir desarrollando su actividad laboral. Hay que incrementar las ayudas para formación, para autónomos y autónomas. Muy importante el impulso a la digitalización de los pequeños comercios, de los artesanos. Ya hemos sacado adelante el kit digital de hasta 6.000 euros y seguiremos trabajando para facilitar también reformas fiscales para que los trabajadores y trabajadoras autónomas, para que el pequeño comercio, la pequeña industria, las pequeñas empresas no tributen en este país más de lo que tributan las grandes empresas, los bancos o las compañías energéticas.